Como parte de la celebración del Bicentenario del Grito de Independencia y de que San Salvador es capital de la cultura iberoamericana, la Alcaldía de San Salvador, a cargo del Dr. Norman Quijano, ha impulsado el Tour La Ruta del Bicentenario San Salvador 1811-2011. Nos unimos a este recorrido teniendo como punto de partida el Parque Cuscatlán y abordando el transporte que la misma Alcaldía destina para ello. El primer lugar a visitar fue la Plaza Libertad, ubicado en el centro de la capital, donde pudimos apreciarla en todo su esplendor gracias al trabajo constante que se realiza para el disfrute de los salvadoreños. Frente a la misma plaza nos esperaba nuestro segundo destino, la Iglesia del Rosario, que se une a la historia del Bicentenario como patrimonio arquitectónico de nuestro país, ya que el recorrido del sol ilumina sus impresionantes vitrales a lo largo del día. La Iglesia del Rosario fue construida por el arquitecto Rubén Martínez. En este mismo terreno estuvo ubicada la primera Catedral del Salvador y este destino forma parte de la Ruta del Bicentenario San Salvador 1811-2011. Al salir de la Iglesia del Rosario nos dirigimos a la Iglesia San Esteban, donde nos esperaba un punto artístico representando el San Salvador de 1811, con sus vestimentas y bailes propios de la época. Este trabajo se realizó gracias al apoyo que la Alcaldía de San Salvador brinda a los estudiantes de turismo de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Desde ahí iniciamos el camino andando sobre la llamada Calle de la Amargura, donde encontramos las estaciones del Viacrucis. Otro destino incluido en el tour, la Ruta del Bicentenario San Salvador 1811-2011, fue la Iglesia de la Merced, donde aún se encuentra el campanario que José Matías Delgado utilizó para proclamar la libertad del pueblo salvadoreño. Acá, Doña Paulina Aguilar nos explicó el porqué de estas actividades. Hemos recibido el título de Capital Iberoamericana de la Cultura y una de las cosas que llamó la atención en Madrid, España, fue precisamente las famosas palabras que en ese momento se dieron. No hay rey, no hay intendente, no hay capitán general, solo obedecemos a la autoridad del alcalde. Esas son las famosas palabras. Ya no hay rey, ya no hay intendente, ya no hay capitán, solo obedecemos a la autoridad del alcalde. ¡Libertad! 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 Este tour, déjame decirte que lo empezamos el 5 de noviembre del año pasado. Estamos recorriendo, le hemos llamado a la ruta del Bicentenario porque de alguna forma hemos recorrido los lugares que tuvieron que ver de cerca con el proceso del primer grito de independencia. Invitarlos a todos para que estén pendientes de nuestra página web, estén pendientes del programa Orgudiosamente Salvadoreños y estén pendientes también de todos los, digamos, anuncios y propaganda que nosotros como alcaldía estamos sacando. Y como destino final, nos esperaba el Castillo de la Policía Nacional Civil, construido en 1934 con amplios pasillos y un estilo arquitectónico único. En el Castillo de la Policía Nacional, ubicado en el barrio San Esteban, termina el tour de la ruta del Bicentenario 1811-2011. Lo invito a que se una a estas actividades que la alcaldía realiza para que todos nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños. Gracias. 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 Gracias.